Argentina es un país de lujo, bueno, ustedes fueron jugadores, gracias a la pelota de fútbol viajamos al exterior, en todo el mundo admiran a la República Argentina. Le dicen, uy, mirá, ustedes lo tuvieron en Maradona, ahora está Messi, el Papa, qué rica que es la comida, qué lindas son las playas, qué buena la ropa, qué lindo que es Buenos Aires, la gente le encanta venir acá, ven las cosas que hacemos los argentinos, Argentina campeón del mundo, y los hijos de los jugadores jugando con una botella en el medio de la cancha, los europeos, tengo algunos amigos, me llaman, digo, no puedo creer esto, con razón son campeón del mundo, después en la autopista estaba una pelota arriba, ¿la vieron? Ese video, en el medio de la autopista, cortaban la autopista y estaban jugando ahí, somos un país de lujo, Argentina campeón del mundo, empezó ahora la primera fecha la liga del fútbol campeón del mundo, está todo el mundo viendo cómo hacemos nosotros para hacer tantas cosas buenas y después nos ponemos de acuerdo, o estar discutiendo, igual yo creo que eso no mejora nuestra propia competitividad, siempre vamos por más, nos gusta estar en el límite, cuando nos pasamos el límite es un problema, cuando convivimos ahí en el límite somos muy buenos como sociedad en su conjunto.